Me encuentro en uno de los puntos más álgidos de nuestra ciudad capital, aquí en el distrito del Agustino, exactamente en Puente Nuevo. Los vecinos, conjuntamente con el alcalde, están realizando un plantón el día de hoy. Ellos son alrededor de 30 vecinos que se han hecho presentes en uno de los puntos o los paraderos de aquí de Puente Nuevo. Ellos están protestando ya que desde hace más de 20 años viene funcionando este paradero. Y el punto de discusión es de que ellos han presentado una propuesta. Y esta propuesta, al parecer, no tiene llegada en la misma Municipalidad Metropolitana de Lima. Y para hablarnos más de ello, me encuentro con el alcalde del Agustino, el señor Víctor Salcedo. No hay otra forma de poder hacer llegar este pedido. No, nosotros ya hemos agotado todas las vías. Nos hemos reunido en comisiones de trabajo de hace año y medio. Y se ha hecho un estudio de la unidad de investigación, como está aquí viéndolo usted, de accidente de tránsito, donde hay recomendaciones para la Municipalidad de Lima y para la Municipalidad del Agustino. Bueno, la Municipalidad de Lima, de estas siete recomendaciones que usted ve de aquí, no ha hecho ninguna. De hace año y medio, ya se van por dos años de gestión y no han hecho nada. Nosotros tenemos acá propuestas sencillas. Le hemos hecho llegar a la alcaldesa de Lima, reiteradamente ya, el último, el 12 de octubre, le decimos, hagas esto. Nosotros también estamos dispuestos a trabajar. Si no lo pueden hacer, que nos digan. Nosotros lo hacemos, que nos den la autorización para anular, por ejemplo, estas cinco carriles de paradero informal que corresponde a la Municipalidad de Lima y que todo esto vaya por encima, por el puente. Una de las propuestas. Una de las propuestas. Y acá hay varias, hay que hacer señalización, hay que mejorar, digamos, ampliar la vía a otro carril. Pero son cosas sencillas. Hacer un paradero tipo primavera. ¿Por qué los agustinianos no merecemos esto? Para transitar de aquí, en horas punta, para transitar hacia San Juan, Lurigancho, viceversa, se demora una hora, una hora. Y aparte que la delincuencia, o sea, también se acrecienta. O sea, es un caos tremendo. Fueron las palabras del alcalde del Agustino, el señor Víctor Salcedo, quien está haciendo un llamado y un pedido a la misma Municipalidad Metropolitana de Lima para que le dé pronta solución, debido a que por otros canales no han sido escuchados. Como mencioné, son un grupo de alrededor de 30 vecinos que están aquí con banderolas, en uno de los paraderos más congestionados de nuestra ciudad capital, donde la inseguridad, la contaminación ambiental y sonora expande cada día.